Estamos invirtiendo en Tarimoro más de 88 millones de pesos. Estamos en la ejecución y rehabilitación de caminos rurales. El Saucillo, 5 millones 796 mil pesos que le estamos metiendo. La Moncada San Nicolás de la Condesa, tercera etapa, 4 millones 404 mil pesos. Guapango, Guadalupe, una primera etapa de 3 millones 551 mil pesos. La construcción de la línea de conducción, la línea de alimentación de las redes de distribución para el sistema de agua potable, una primera etapa en la actualidad de la Noria de Gallegos y Noria de San Isidro. En total van a ser 3 millones de pesos, muy importante toda la red de arles de imagen. Se concluyó la sustitución del centro de salud en la cabezada municipal. La pavimentación de la calle Tomás Mejía en la colonia El Aguacate, 1 millón 600 mil pesos. La construcción de la red de energía eléctrica en la calle Esaquiel Montes de la localidad del Toro, 4 millones 157 mil pesos. La construcción de la red de energía eléctrica en la calle Río Yaqui, Colonia Lomas de Arroyo Hondo, por 3 millones. Van 88 millones de pesos. ¿Por qué? Porque la gente de Tarimono se lo merece. También es Guanajuato, hay que apoyarlos y cuento con todo mi apoyo alcalde.